Yo no sé cuánto soportaré que me trates así Entiendes que tú eres mi amor y yo te amo a ti Con más sentimientos Sammy Jiménez Tú sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado, todo te he dado Por respetarte, tú sabes mi vida, tú sabes cuánto yo a ti te amo Quieres saber lo que hago, controlas mis pasos, si veo o no veo, o charlo con alguien, te juro mi vida, cómo me duele lo mal que me tratas Yo no sé cuánto soportaré que me trates así No entiendes que tú eres mi amor y yo te amo a ti No mi amor, no dudes de mí Te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí Yo soy para ti y es tuyo mi amor Sabes que eres mi vida entera, no te alejes de mí, mi amor Alíson Jiménez 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 Quieres saber lo que hago, controlas mis pasos, si veo o no veo, o charlo con alguien, te juro mi vida, cómo me duele lo mal que me tratas Yo no sé cuánto soportaré que me trates así No entiendes que tú eres mi amor y yo te amo a ti No mi amor, no dudes de mí Te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí Yo soy para ti y es tuyo mi amor No mi amor, no dudes de mí Te amo yo a ti y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí Yo soy para ti y es tuyo mi amor Y en Linares, Armando J.K. Gózalo Estudios, Villeglazo Y en Linares, Armando J.K. 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 Y en Linares, Armando J.K.